Hola, bienvenidos a usted que haría un espacio para conocer el por qué se toman ciertas decisiones que generan controversia en la opinión pública y así no caer en el error de juzgar a la ligera, sino entender los argumentos que fundamentan las decisiones de los profesionales. Son varias las historias que en ocasiones llegan a adquirir notoriedad mediática cuando se relacionan con supuestos casos de discriminación en establecimientos que acuden al tan conocido derecho de admisión para así decidir si permiten o no el ingreso a alguna persona. En vista que estas circunstancias con frecuencia se siguen presentando hoy en Usted Quería, veremos cuándo en general es posible que los locales puedan esgrimir esta directriz. En Colombia en los últimos años y conforme las redes sociales adquieren mayor notoriedad, se han conocido algunas situaciones mediáticas relacionadas con presuntos casos de discriminación en establecimientos comerciales, generalmente del consumo de alimentos o del sector del esparcimiento, venta y consumo de licor. Es así como casos de supuesta discriminación por raza, sexo y hasta presentación personal han hecho que la opinión pública cuestione las razones que expusieron los propietarios o administradores de los establecimientos para prohibir los ingresos a quienes llegan hasta sus puertas como clientes. Sin embargo, existen justificaciones que permiten a los establecimientos establecer los lineamientos como negar el paso a quienes se presenten con ropa deportiva. Estos protocolos que se exige rijan para todos los clientes por igual, incluso deben estar claros en un cartel en un lugar visible. No obstante, si usted como cliente siente que por su apariencia física es rechazado en algún local, también cuenta con diferentes instancias legales a las cuales poder acudir para defender su derecho. Una sería una tutela para reivindicar el derecho a poder ingresar como consumidor o poner el caso en conocimiento de la Superintendencia de Industria y Comercio. Pero si el tema se vincula más con presuntos casos de discriminación por raza, sexo o ideología política o filosófica, el paso a seguir es instaurar una denuncia penal ante la Fiscalía. Pero al salir de las calles a hablar con la ciudadanía, las opiniones son variadas. Mientras algunos consideran que no se puede prohibir el ingreso a nadie por ninguna circunstancia, otros tienen claro que los establecimientos establecen reglas que le sirven en ocasiones para regular los clientes que reciben. No tendría ninguna objeción, la persona es libre de vestirse como desee, siempre y cuando sienta respeto hacia las demás personas, no tendría ningún problema. Yo creo que según la persona, porque pongamos una persona de la calle que amanece en la calle muy sucio, muy mal trabajadito, entonces yo creo que no se podría por la sencilla razón de que la otra gente que está nada se van a inquietar. Yo no lo negaría, porque si tiene platica y va a gastar, pues yo no le negaría el ingreso. Es mejor regalarle que si ahora, para que no desprestigie el local, mejor regalarle a que si ahora llene su estómago, como se dice, se vaya. Tras escuchar estas posturas ciudadanas que reflejan en gran parte las experiencias vividas, hablamos con John Bedoya, abogado magíster en Derecho Penal y especialista en Derecho Constitucional y docente universitario, quien nos explica desde la jurisprudencia en qué casos es aplicable el tan conocido Derecho de Admisión. Yo me puedo reservar el Derecho de Admisión cuando una persona, por ejemplo, se encuentra en un grado alto de excitación porque está provocando disturbios o peleas al interior del establecimiento o por fuera, cuando tenga indicios de que la persona ha consumido alcohol o que ha consumido sustancias estupefacientes. También me puedo reservar el Derecho de Admisión de manera objetiva, esto de manera objetiva, cuando la persona, por ejemplo, no tiene la mayoría de edad para ingresar al establecimiento, cuando ya el aforo del establecimiento está superado o está al límite, entonces no puedo dejar ingresar más personas, o cuando ya es la hora de cerrar el establecimiento. Esas serían razones de índole objetivo. Hay otras razones que son facultativas de los establecimientos, de los administradores y de los propietarios y es que ellos pueden establecer cuáles son las condiciones en las que van a dejar personas de acuerdo, por ejemplo, a la línea del establecimiento, al estatus o al producto que ofrezcan en el establecimiento. El Estatuto del Consumidor en la Ley 1480 de 2011 protege la igualdad de todos los consumidores ante los establecimientos de comercio. Está claro que son varios los instrumentos legales con los que cuentan las personas para defender su derecho a ingresar a algún establecimiento público o privado en Colombia. Como lo vimos, a la par de hacer la respectiva queja ante instancias como la Superintendencia de Industria y Comercio, también existe la denuncia penal cuando el caso tiene un origen diferente. Por eso la Ley 1482 de 2011 estableció el artículo 134A, que se incorporó a la Ley 599 del 2000 y es la que evidencia y castiga los actos de discriminación y de racismo. ¡Gracias!